¿Por qué no qué? ¿Por qué no? Pues porque nunca puedo matar a nadie. Pero sí, sí, nada más tienes que practicar. No, mato a nadie. Por eso te da rabia. ¿Se cerró la sala? Mi vida, pero tienes que aprender a jugar. No. No crees. Creo que solo te saco a ti. Sabes jugar Call of Duty y no vas a jugar esto. Pero aquí seguimos chete. ¿Sí o no? Déjame cambiar el nombre. Si me muero de primero, votan a Benja. ¿Oyeron? Ya votaron a uno. ¿Quién fue? ¿Gatito se fue? Lo desconectó, pero creo que es por la versión. ¿Por qué será? Bueno. Ah, y he creado en el mapa... Uy, qué pendejo soy. Pobre cosita fea. Me voy a salir. Me voy a salir. Me voy a salir. Es que es, es que es. Es el amarillo. Lo encontré bailando en el cuerpo ahí de Junior. ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? Bueno. Fue Benja. Me mató Benja. Fue Benja. Apagaron la luz y vi report. Sí, yo también vi report. Y después vi bailando el amarillo. No sé si era él o... Fue Benja. Fue Benja. En el lugar incorrecto. Mala Wall-E, la verdad. ¿Pero fue Wall-E? No, fue Benja. Lo vi, lo vi, lo vi ahí bailando. No puede ser, ¿verdad? Alguien y... Se fue muy rápido. Bueno, voy a esquivar. Fue, no, fue brutalizar al pobre Junior ahorita por la santa hueva. Bueno, me tánle, pues. ¡Falió madre! Al final ni siquiera este cielo lo mató. Se lo echaron. A ver, ¿era o no era? ¡Qué pendejo! Ese, pero no me dejan ni jugar. ¿Por qué son ese, mi vida? ¿Y el precio de la fama? ¿No quieres hablar conmigo? ¿Eh? Yo sabía que era él. Yo sabía que era él. ¡Ya basta, Freezer! ¡Uf! ¿Dónde? Es el Benja. Ya, porque el único que se fue con Junior fue el Benja. Sí, creo que sí lo vi. Ya, mira, yo reporté. Estaba, este, di la vuelta porque no sabía en qué puerta era, ¿no? Para echar gasolina. Bueno, para cargar gasolina. Cargué gasolina. El Pirate estaba arriba. Antes de entrar. Y de ahí cuando salí, lo vi a Junior. Muerto. Unado ahí. Ya, pero yo estaba queriendo seguir al Benja y a Junior porque vi que se estaban yendo juntos, pero yo los perdí. Y luego de eso, cuando me quise regresar, ahí es donde me encontré contigo. Pero el único que se fue con él fue el Benja, así que el Benja tiene que haber sido. Claro, yo me metí a esto para llenar gasolina, ¿no? Y te dejé a ti. Lo dejé a los cuatro, mejor dicho, se podría decir. No, a los tres, ¿no? No lo dejan jugar al pobre Junior. Bueno, ya, ya. Entonces, ¿qué dijimos? Ya mató a ella. Fui yo, dice. Fui yo. Fui yo y ya lo confesó todavía, mira. Oye, oye, tengo una pequeña queja. ¿Qué ha pasado? Yo iba súper lejos y no sé cómo me mató en verdad. No, de verdad, en serio. Hay que chequear lo de la distancia. No sé si está configurado a larga distancia o cómo. Porque es que le estaba oyendo. Yo estaba dando vuelta y no sé cómo me logró alcanzar la verdad. No sé si se me laggeó o qué pasó en verdad. Pero bueno, me muero, pues. Hay rango para matar. Ustedes se me perdieron. Ve. Porque yo estaba yendo atrás de ustedes y de un momento a otro ya no estaban. Ve, pero me muero, chao. ¿Se vale la... ¿Cuchillo? Hay rango para matar. Ajá. Hay rango para matar. Sí, pero creo que está en short. Creo. Creo. Sí, era. Es que el Baysal lo tiene ahí. Se la tiene jurada al pobre Juniper. Déjalo estar. Deja que me toque. Deja que me toque. Yo creo que es Huck. Deja que me toque. Déjalo estar nomás. Yo lo voy a agarrar. ¿Quién te fue a la disco de Antonio? Ah, yo estaba moqueado. No me van a creer cuánto odio hacer esta misión en el teléfono. Sé que en el celular, digo que en la computadora debe ser mucho más fácil, pero odio hacer esta misión en el teléfono. Siempre he creído que esta es de las peores tareas. Es más, me voy de aquí. Siempre he creído que es de las peores tareas que existen aquí, ¿no? En este jueguito. A ver, ahí está mayor. A ver, esto da 3.19. Sí, muy bien. Vamos a intentar a ver si sobrevivimos. Y si es que no me buscan, rayos. No, no está. ¿Qué ha pasado entre toda esa gente? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estaba con la luz. Estamos prendiendo luz ahí. Se mataron a uno. ¿Qué murió? Ahí pasó algo. Aquí, aquí en el chat dicen que es para ir a... ¿Sabes qué? Creo que se le ha ido el botón y se bajó a alguien. Junior no murió. Sí, pero... A ver, a ver, a ver. Me están echando la culpa a mí y yo le voy a echar la culpa a Ben ya, obviamente, ¿no? Es más, voy a votar por él. Lo siento, Pairat, pero yo te voy a votar. ¿A mí? Aquí, aquí Ben ya está. Y aquí están diciendo unas cosas en el chat. Es que dicen que es Antonio y yo. No, 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 pero espérate. Pairat, Pairat, apóyame en algo. Yo voté a Ben ya. Y Ben ya no está acusando a mí, a ti, a mí y a Antonio. Así que entre Antonio, Pairat y yo podemos votar a Ben ya para que siga acusando. Yo me he cruzado con Cami, he estado con Leonel y me cruzaba a Antonio. Primero Pairat y luego Antonio. Primero Pairat y luego Antonio. Yo voy a Ben ya, entonces, sí, es que yo apoyo a Junior porque estaba con él. Apóyame, apóyame, que lo único que quiero es que lo votes. Si estás en directo, tal vez por eso, o sea, si estás en el directo y eres, probablemente estar en el directo. Así que le damos un medio que te fuiste del lado de Junior. Me estás acusando, pues. Ah, salió un empate. No puedo creerlo. Ya veremos. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. A ver. Vamos a ver si logro hacer que saquen a Ben ya. Vamos a ver si logro hacer que saquen a Ben ya. Ben ya, te quiero. Odio esa misión Esa misión de ahí la odio La odio, la odio Ay, rayos ¿Qué ha pasado? Es Pirate Confíen en mí ¿Qué? ¿Oíste? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo confíen en mí? Saturn Si no me das pruebas No puedo votar por él Porque es Pirate Acabo de estar ahorita contigo Y te hubiera reventado la cabeza Si hubieras estado en Pirate se quedó A un lado de los garrafones Y observando Vitales No sé, a mí me parece muy sospechoso Que esté ahí Yo quería ver si había alguien muerto Todavía no, para reportar Pero al menos había iniciado la partida Apenas había iniciado la partida, Pirate Apenas había iniciado la partida O sea, yo sé que eres tú, Pirate Negra Exacto ¿Tú argumentos? Estar en Vitales Exactamente O sea Me pasé a los bidones Y estaba en los bidones Haciendo mi misión Y después ahí le reportaron Los bidones que están al costadito todavía Del lobby Y él estaba a mi costado Si estaba solo conmigo ¿Por qué no lo mataría? Es que primero en los bidones Se va primero A abajo A la izquierda Y luego lo rellenas A un lado del botón de emergencia Por eso no sé que eres tú No sé, ¿qué dicen los demás? Mira, Pirate Yo sinceramente Voy a votar por ti Por el simple hecho De que cuando mataste De casualidad Al tipo ese Te cagaste de risa Y yo sé que has sido tú Yo sé que se te fue el dedo Nada Yo quería meter ahí Mi dedito Para poner ahí El interruptor Y te fuiste corriendo Yo estoy seguro Que has sido tú Perro 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 Bueno, corto directo Corto directo Que ya me voy Ahí me voy A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está el otro? Rayos Creo que Metieron más cosas De estas ¿Sí? Ahora no encuentro El que creo que es Oye, ¿dónde está? Oye Bien perdido No, no Si era este Ah, es que tiene un color diferente Que iba a ver como era Uy, uy Tengo miedo Vamos a intentar hacer esto A ver Vamos a intentar hacer esto No, no puede ser Es Benja Benja, ¿por qué tocaste el botón? Es Benja, es Benja Benja quiere que lo voten Yo voy a votar por él Comenzando por Por no dejarme terminar Hacer mis tareas Yo secundo eso Porque es muy molesto Que no dejes de tarea De la verdad Bótalo Bótalo, bótalo, bótalo Bótalo, bótalo 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 Ah, ya estaba Pero que depende de Benja Así de la nada Los dejo ahí Gente Ya me voy a dormir Un chico Me cago de sueño Ahí los dejo Un abrazo a todos Desde el más allá Buenas noches Bien, así Benja Nada más Dale nada No sé Ah, me votó a mí Ah, se lucharon a Junior Uveja Benja Mames, güey Ya saben quién va a ser el próximo Rayos, no pude lograr echarlo ¿No? Ahí está Benja Vas para afuera Eso Esa es la actitud que se quiere Pues es que Dijo que era Ganar Cuando yo vine Toda la partida Es Benja Seguramente Claro Mira, cuando yo voté El último que no votó Era el Pirate Y el azul, Josué ¿Cómo? Y porque si era el Pirate No votaste por él ¿Y votaste por él? Hasta el último Todas las veces Porque no estaba poniendo atención De hecho yo tengo Estoy haciendo una tarea Podría capturar Pero No puedo Estoy haciendo una tarea Entonces en lo que Están chateando Yo hago una tarea Y así la avanzo ¿Aquí tiene que ver Que se está al final? Pregunta serie Venga Venga Ahora tú Ya la culpa De ti ¿Sabes? ¿Sabes a mí? No sé Porque Tampoco puedo dejar Que voten Alguien así Sin tener pruebas Oye Están defendiendo a Benja Oye Gracias por ponerme La más fácil No ya Por lo menos Ya terminé mis tareas Ah no Rayo Me falta una Está súper sencillita Y creo que ahora sí Ya terminé las tareas Para ayudarlos a todos ¿No? ¿Quién será el otro? Aquí está Benja Leonel Ella va Yami Por aquí está Nightwing Creo que Yami Si está haciendo una tarea ¿No? La verdad es que En este momento Buscar a un culpable Es súper complicado Pero Vamos a ver al final ¿Quién es el que cae? ¿Quién es el que cae? Señores Vamos a ver Si un día esto Sacamos un poquito De tiempo Pero eso sí señores Vamos a tratar De hacer un en vivo A ver Si jugamos con ustedes Un poquito de esto Va a ser un poco complicado Porque lo ideal De jugar esto Es tratar de tenerlos En Discord Pero Vamos a ver Qué inventamos ¿Sí? Oye ¿Quién será en realidad? Porque no No tengo ni siquiera idea De quién puede ser Ay, ay, ay Yo creo que es Yami Te vi, te vi, te vi, te vi No te vas a escapar de mí Es el azul Lo mató Y se metió por el huequito Te vi, te vi No sé ¿De qué me hablas? Se está volviendo Se enlace Todos estaban detrás mío Todos Estaba Benja Estaba Benja Y estaba el Nightwing El blanco Imposible que haya sido Oír porque estaba ahí Pero yo no fue tampoco Ya sabía Me querías volver Eres muy astuto Ya sabía viejo Para eso estamos Con este huequito Para volvernos astutos Pero bueno chavos Ya me voy Porque Muy buena, muy buena Se me fue Se me fue muy rápido El padre Como si lo sacan en corto No puedo hacer nada Solo Pero bueno Me voy No, ni merga